4 cosas imperdibles de Chetumal Entre todas las opciones que hay en Chetumal para divertirte, existen 4 que no puedes dejar pasar para disfrutar al máximo tu viaje a la capital del estado de Quintana Roo, ya sea de vacaciones o de negocios. 5. Visita los museos Aparte de ser una opción recreativa, es realmente enriquecedor darse una vuelta por los museos. En el centro de la ciudad está el Museo de la Ciudad de Chetumal, que muestra varios artículos y documentos que cuentan el interesante pasado de la ciudad. Cerca de ahí también está el Museo de la Cultura Maya, que revela fascinantes datos y objetos relacionados con esta interesante cultura. 6. Conoce las zonas arqueológicas cercanas A casi 80 kilómetros de la ciudad de Chetumal, está la zona arqueológica de Tzibanché, que cuenta con varias edificaciones y monumentos de gran belleza. A poco menos de una hora, también puedes visitar el sitio de Cojunlich, con varias plazas mayas y edificios que han sido los sitios más estudiados en Quintana Roo, entre los que destaca el Templo de los Mascaronas. Aventúrate a las atracciones naturales Si las zonas arqueológicas están cerca, las atracciones naturales lo están mucho más. A tan solo 20 minutos del centro, encontrarás Bacalar, una reconocida población con una singular formación acuífera conocida como la Laguna de los Siete Colores, donde podrás practicar diversas actividades acuáticas. El Cenote Azul, situado junto a la Laguna de Bacalar, también es un excelente lugar para practicar buceo en las cercanías de Chetumal. No puedes perderte el Fuerte de Bacalar, ubicado frente a la Laguna de los Siete Colores. Dentro de este fuerte, se aloja un interesante museo donde puedes admirar algunos artículos históricos de legendarios piratas que se han encontrado dentro de la laguna. También debes visitar la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro, que resguarda diferentes escenarios submarinos y es la segunda cadena de arrecifes más grande del mundo. Cuenta con impresionantes formaciones de coral y un cementerio de embarcaciones. La zona libre de Belice Durante tu viaje a Chetumal, vivirás una grata experiencia de compra, pues a solo unos minutos se encuentra la zona libre de Belice, que te ofrece miles de artículos a precios muy bajos, como ropa, electrónicos, zapatos, licores, equipo de cómputo, sonido, telefonía y mucho más, además de excelentes restaurantes y casinos. No lo pienses más y en tus próximas vacaciones, disfruta estas fascinantes actividades y lugares visitando la ciudad de Chetumal. Suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.